hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudará muchísimo este canal y si aún no han visto las noticias de ayer de antiguo de ahora te invitamos que revises el repertorio de vídeos que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador y si aún no estás suscrito te invitamos que te suscribas y activen la campanita de notificación para que te puedan llegar todos los vídeos y estés al tanto de nuestro querido país el salvador bueno señores acá vídeo capturan a sospechosos de asaltar a mano armada en dos negocios de san miguel la policía acusa a que había en orlando benítez al faro como el asaltante sospechoso que usaba una un arma de alto calibre para amedrentar a las víctimas la policía nacional civil reportó la captura de un hombre sospechoso de perpetrar dos asaltos a manos armadas en san miguel de acuerdo con las autoridades kevin orlando benítez al faro es quien aparece en las grabaciones de cámaras de vídeos de videovigilancia apuntando con una arma de alto calibre a trabajadores y clientes en un restaurante en un vídeo divulgado en twitter por la pnc ve a un hombre que viste short gris camisa azul y gorra dentro de un restaurante sale brevemente y después entra al área donde está la caja registradora amenaza a las trabajadoras y a un cliente y toma el dinero el atraco se dio ante la mirada atónita de clientes y trabajadores de la del establecimiento tras tomar de el dinero sale del lugar sin prisa en otra parte del vídeo que corresponde al segundo asalto se ve a un hombre vistiendo un suéter oscuro portando una mochila y con el mismo tipo de arma que el casco que el caso anterior exigiendo dinero a una mujer en la que aparece ser una tienda es sospechoso en cañona a la mujer mientras le exige que entregue el dinero de la caja registradora la víctima de robo vuelca toda la caja a la mochila del delincuente y después le exige que le entregue su celular la policía aseguró que a benítez al faro le incautaron el arma con el que cometió los atracos de dinero en efectivo adelantó que será acusado en tribunales por robo agravado lesiones amenazas y tendencias de portación y conducción ilegal y responsables de armas de fuego mira esta vez mira esta arma la que andaba él es que miran ahí y bueno vamos a vamos a detallar el vídeo acá vaya mira aquí le vamos a enseñar a aparecer están los dos vídeos como ustedes van a ver acá vamos vamos a regresarlo ahí mire ahí va llegando si usted lo pueden ver el de camisa gris el de camisa gris es el señor este verdad el que está ahí lo van a ver ustedes mire cómo 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 va a llegar déjenme ver ahí se puede ser de los panes allá afuera a ver qué onda y por el otro lado entra mire por aquí por el otro lado ahí está donde está la muchacha allá entra con la camisa negra y la otra señora se tira al piso pero voy a ver por qué se tiró al piso la otra señora mire y será que la golpeó porque mire mire allá cuando viene mire así la tiró o qué onda y ella se tiró al suelo mire mire como que la tiro va 7 para allá le dice dame el pisto le dice y el otro y el otro hombre pipián porque no lo agarró sólo lo vio y salió corriendo mire ahí ahí está ahí lo pueden ver ustedes que tiene el arma de grueso calibre ahí está sacando el dinero y ahí lleva la mira y le dice se quedan quietas le dice mire ahí va vaya allá salió y todos los comensales salen chiviados miren salen corriendo y el que está el que está de blanco bien tranquilo ve como que sin nada ve mira ahí pueden ver y aquí viene o aquí viene otro donde se mete aquí verdad el otro asalto mira y lo van a ver ustedes el otro asalto ahí viene mire ahí va ahí va la señora abrir la la caja como para entregarle todo el billete y le dice va venga para acá le dice y lleva la misma arma mire la misma arma sólo que lleva un suéter gris y abre la mochila si la misma arma es y es el mismo porque lleva el mismo el mismo short el mismo short gris el mismo short gris mira y pueden ver que ahí la señora volcó toda la toda la 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 cómo se llama pues su máquina si se la bajó bien le sacó toda la registro mira que tenés ahí abajo le dice y allá que tenemos abajo de el celular quitarle la clave para golpear me lo le dice mira está la clave le está quitando la señora la clave mira no tengo nada no estoy llamando a la policía le dice vale dice mira y va con el cuate en la mano ahí la tiene bien encañonada ahí pueden ver ustedes momentos mira ahí se lo dio ya sin a como llama desbloqueado es así como rápidamente los capturaron estos ingratos verdad aquí pueden ver ustedes dice hemos dicho como dice acá hemos dicho muchas veces y hoy lo reiteramos no vamos a tolerar este tipo de acciones contra los salvadoreños kevin orlando benítez álvarez fue capturado en un vídeo robando en dos negocios de comida rápida en san miguel ya fue capturado le incautamos un arma de fuego y dinero en efectivo este sujeto enfrentará la justicia por robo grabado lesiones y amenazas tendencia importación y conducción ilegal y responsable de armas de fuego mira ahí puede ver ustedes pueblos salvadoreños ahí está así que rápidamente lo capturaron este sinvergüenza y ahora sí se la van a caer por eso el presidente nadie bukele no no da marcha atrás a su plan de seguridad y se lo aquí le vamos a poner un vídeo donde el presidente nadie bukele sigue invitando a todos que vayan a vacilar al salvador miren a las nueve de la noche en su comunidad o cruzar una calle antes prohibida o jugar en el parque con amigos de otra colonia la normalidad de los salvadoreños es caminar a las nueve de la noche en su comunidad o cruzar una calle antes prohibida o jugar en el parque con amigos de otra colonia hasta hace poco tiempo esas cosas sencillas en otros países eran impensables en el salvador los salvadoreños vivían en su sobra en su sobra por una estructura terrorista eficientemente organizada con tentáculos en todo el estado y con un control casi absoluto del territorio a excepción de pequeñas burbujas donde vivíamos unos pocos las pandillas salvadoreñas eran las más grandes estructuradas y sanguinarias del mundo llegaron a ser tan poderosas que incluso conocedores y especialistas de renombre que vinieron aquí a estudiar el fenómeno aseguraban que era imposible vencerlas los pandilleros controlaban quienes llegaban a visitar a la gente en sus casas también controlaban qué organizaciones podían llegar a hacer trabajo comunitario controlaban las rutas de buses de taxis si podían entrar los ubers o no también controlaban qué productos iban a ser permitidos controlaban la venta de drogas pero también de frutas de carnes de vegetales en los mercados las pandillas tenían colaboradores para prestar dinero a los comerciantes que luego extorsionaban y tenían también niños con los que mandaban a cobrar la extorsión los cabecillas tenían moteles y bares pero también panaderías talleres de carros y hasta sus propias funerarias para hacer el negocio redondo de la muerte y aunque la gente buena en las comunidades no fuera parte la actividad de las pandillas se los afectaba en todos los aspectos de su vida quisieran o no los pandilleros aprendieron a sacarle rédito a la política corrupta recibían dinero por votos por movilizar gente aquí hay algunos casos incluso documentados en vídeo negociaron que las cárceles fueran prostíbulos también está en vídeo y ordenaban muertes desde esos lugares donde se suponía que las fuerzas de seguridad tenían el control al menos en las cárceles pero ni siquiera eso desde ahí ordenaban las muertes y eso también está documentado cuantos niños salvadoreños nacieron crecieron y murieron sin ni siquiera poder ir a jugar una tan sola vez al parque porque había una frontera imaginaria en su colonia que se los impedía cuánto dinero se invirtió en nuestro país por tantos años para hacer diagnósticos y planes de seguridad que nunca funcionaron bueno hay tales declaraciones del excelentísimo presidente de la república nayib bukele el tata de los gorgojos hediondos que andan llorando verdad así que ahí pueden ver ustedes donde efectivamente el presidente dice vamos a convertir este país en lo más seguro no se va a permitir que delincuentes sinvergüenza vengan a querer robar la tranquilidad que vive en nuestro querido país el salvador gracias al plan control territorial y el régimen de sección que está instalado desde el año pasado aunque hay voces voces como le puedo decir voces erróneas que siguen criticando bueno lo primero es recordar a los salvadoreños como la claudia ortiz la marlene fune dinargueta nebelloso rosa romero la marcela villatoro entre otros verdad luis parada joel sánchez donde están criticando el régimen de sección y donde luis parada ha dicho que cuando él llegue al presidente va va a llamar allá va a mandar a llamar a los ministros que por qué tuvieron tanto tiempo el régimen de sección o sea todos estos arruinados les interesa más sus retos políticos que la seguridad de nuestro querido país el salvador de eso venimos y de eso no queremos salir de estos arruinados hipócritas verdad que pretenden volver a la democracia de antes la democracia de llanto de luto y de homicidio por eso prohibido olvidar ahora bien les voy a poner aquí eh ayer donde el el diputado eh déjeme lo voy a hacer por acá donde william soriano habló acerca de los magistrados de la corte de cuenta que que fueron nombrados ayer en lo cual dijo ya hicimos procesos similares para limpiar los órganos complejos y la corte de cuenta no será la sección dijo el diputado soriano así que vamos a escuchar unas declaraciones del diputado william soriano correspondiente a este tema venimos la corte de cuenta de la república siempre y eso no es secreto para nadie que funcionaba de una forma tal que generaba impunidad para todos aquellos que habían manejado fondos públicos y lo habían hecho de una forma deshonesta nosotros tenemos el mandato del pueblo salvareño de cambiar todo eso parte de la guerra contra la corrupción que anunció el presidente de la república es eso terminar con aquellos modelos que permitían la impunidad la corrupción el mal manejo de los fondos públicos y en la corte de cuentas no va a ser la excepción recuerden ya hicimos procesos similares para limpiar órganos completos órganos de justicia la fiscalía general de la república y ahora pues la corte de cuentas es la última ovación que le queda todavía por limpiar al gobierno del presidente a la nueva también legislativa al pueblo salvareño y eso creo que es lo que tenemos que hacer y lo vamos a hacer de la mejor forma harán transformaciones ya que existe la mala imagen de la corte de cuentas harán transformaciones ya que existe la mala imagen vamos a hacer transformaciones esto que no le quepa duda a nadie para eso el pueblo salvareño nos dio la gran mayoría que tenemos en la asamblea legislativa más tarde vamos a hablar de detalles sobre la terna candidatos etcétera pero lo que sí les puedo decir por ahora es que vamos a reformar completamente esta institución para que produzcan los resultados que los salvareños han esperado siempre no es posible que cortes de cuentas de la república extiendan finiquitos express como lo hacían antes recuerden tuvimos presidentes que están huyendo que recibían con total libertad esos finiquitos a pesar de que después fueron acusados por enriquecimiento ilícito mal beneficio de fondos mal manejo de fondos públicos etcétera una otra pregunta diputado una investigación periodística expuso una supuesta filtración de información de la base de datos de la ley así que hubiera de ver si esta situación es el riesgo que la información de los favoreños hay por ahí bueno en cuanto al voto en el exterior no creo que signifique algo algo importante yo creo que los mecanismos de votación van a ser lo suficientemente fuertes con controles informáticos de seguridad etcétera no creo que eso pueda generar algún problema ahora ese tipo de información o ese tipo de situaciones se generan cotidianamente en cualquier lugar usted puede dar su número de documento de identidad y alguna persona lo puede tener etcétera etcétera lo que si no quisiera es que los salvadoreños sientan temor de estos rumores y que los vayan a trasladar al ámbito electoral y que pongan en tela de juicio la eficacia del proceso que estamos llevando a cabo eso si es lo que no quisieran porque no sabemos si esta información es verídica o no bueno en lo que se refiere este William Soriano al final fue de que en Twitter se roló un video e incluso la prensa gráfica retomó esos datos que en una website habían puesto a dos estaban vendiendo a dos cincuenta de dólar la información según entre paréntesis de cinco millones de salvadoreños o sea que alguien filtró el número de Duy nombre fecha y dirección o sea la información del Duy según no no lo estoy asegurando sino que es una hipótesis de un video que se anda ahí de que alguien filtró la información completa de cinco salvadoreños de cinco más de cinco millones de salvadoreños y están vendiendo a dos puntos cincuenta otros dicen que fue Alejandro Mason antes de que fuera arrestado que él filtró esa información digamos unos hackers o no sé qué diablo pero la fiscalía también está checando eso y la website donde se estaban vendiendo a dos puntos cincuenta de dólar la información de cinco millones de salvadoreños o sea por cada uno ya fue eliminada verdad ya no está usted puede ir a ver la website que pusieron ya no está ligerito la eliminaron a lo que William Soriano dice que no se ha comprobado si es cierto no son especulaciones y yo creo que también esto puede ser lo mismo como un trabajo de la oposición como para decir que el fraude está listo ey no nos demos paja el presidente Nayib Bukele no necesita hacer fraude tiene el 98% de la población a favor de la bancada sean también la bancada sean el pueblo salvadoreño quiere que vuelva a darle gobernabilidad al presidente de la república Nayib Bukele entonces eso termina en suposiciones verdad yo si vi el video no quise hacer de ese porque no vi nada que dijera la fiscalía la PNC o al presidente o sea como que son especulaciones que alguien hizo que alguien hizo el video y dijo que tenía ese informe prácticamente es de casi todo un país donde hemos paja si somos bajo un poco más de 6 millones de salvadoreños y supuestamente tienen la información de 5 millones de salvadoreños o sea prácticamente todo el país me entiende pero bueno a eso se refiere William Soriano verdad como quien dice tranquilo que nosotros estamos ahí pendientes de lo que pueda pasar y bueno sigamos escuchando lo que dice el cipotón acá no se le olvide que me regale su like verdad aquí como dice Ratulito y suscríbase muchas gracias verdad sigamos escuchando pero lo que si estamos viendo ya es que lo están trasladando hasta ese ámbito yo le pediría a la población confianza yo creo que en algún momento de ser necesaria la fiscalía va a investigar como siempre lo hacen de donde provienen esas informaciones si es verídico y sobre todo hacer el proceso adecuado para llevar a la justicia a las personas que salen mencionadas digamos que están llevando a cabo este tipo de transacciones con información privada de los salvadoreños no sé si sea real o no pero esa es la precisión que nos llevamos gracias si me escuchan todavía ando un poco enfermo mi hijo ha estado súper enfermo y obviamente la primera enfermedad pues no podemos dejarlo solo ahora las obras están ahí lo que pasa que él quiere ver que la calle ya esté finalizada como él quiere no las calles llevan un proceso las obras llevan una calendarización y lo que él fue a ver fue una calle en un avance bastante amplio que a él no le guste que la calle no esté finalizada ese es problema de él porque ellos no hicieron la obra que prometieron ellos no hicieron las obras que le prometieron a la gente de Morazán o tenía que llegar a un visitado de la unión para que él fuese a visitar las comunidades tengo que llegar yo al departamento de Morazán para que él se movilice a ver las obras por las que él votó en contra no creo que sea necesario yo puedo volver a ir a Morazán cuando le guste no lo en esta ocasión no es posible pero ese es el trabajo que yo hago velar por las obras y votar a favor de las obras de mi gente de la unión y de todo el país obviamente él vota en contra ahora quiere venir a exigir resultados al ritmo que él quiere pero con qué solvente si él ni siquiera ha votado a favor de esas obras a eso no le queda eso es lo que la población realmente no quiere ya la población no quiere diputados que se opongan a todo especialmente cuando lleva beneficio ah pero a la hora de exigir cuentas son los primeros no están en contra pero ahí andan exigiendo qué bonito verdad así que ahí no lo vamos a encontrar en el pleno cualquier cosa igual vamos a estar para responderles más cerca estamos bien vaya ahí estoy ahora las declaraciones del diputado william soriano verdad correspondiente a los chambres que se andan sobre la venta bueno lo primero es recordarle de información de salvadoreños bueno por aquí también le quería poner otro video que se me había quedado verdad donde el señor eduardo escobar de acción ciudadana recordemos que es un un ferro opositor al presidente Nayib Bukele donde él confirma que es financiado por George Soro quien dirige Open Society así que vamos a ver acá estas declaraciones de este señor arruinado también miren mira cómo se financia acción ciudadana o sea ya me dijiste un poquito el objetivo claro me lo hiciste en un párrafo pero cómo se financia y tú que ganas también de esto eduardo bueno yo gano soy empleado de la organización sí porque soy el director ejecutivo o sea tú trabajas sí o sea yo yo tengo un salario de la organización espérate que se desafaron los audífonos ahí sí este y Bárbara Camila y nosotros lo que hacemos es elaborar una propuesta de actividades digamos vamos a hacer un monitoreo a la elección de magistrado de corte suprema un monitoreo a cómo se desempeña el instituto de acceso a la información etcétera y esa esa propuesta se la presentamos a un cooperante o sea a un cooperante internacional que financia este tipo de actividades son organizaciones pues reconocidas nosotros está Open Society está Open Society bueno ahí pudieron ver donde este arruinado acepta que de Soros es el que le financia esa organización que ni sirve para nada no nos demos paja acción ciudadana para qué sirve para nada simplemente este está como títeres por el billete él es el director ejecutivo de esa babosada donde se la pasa ataque y ataque todos los días como que enfermo mental pone su cuenta de Twitter hoy no se me olvida a mí no se me olvida que van tantos días del asalto del golpe de estado a la asamblea de la gente viera como que enfermo mental todos los días él piensa y fíjate que la gente le dice hey mage ya ubicaste estás traumado ya estás viejo deja de actuar como gente loca como que fuera no fuera normal pero bueno ahí están las declaraciones de que sí efectivamente de Zoro es el que financia esta babosada llamada Open Society algo así Open Society de esta fundación Acción Ciudadana que realmente no sirve para nada recuerden pueblo salvadoreño que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB es de gratis y es de choto aquí los espero todos los días hacemos en vivo ayer hicimos en vivo en la noche donde la gente habló y dio su comentario acerca del señor de este señor como que se llama de del sandillón como lo llevaron enchuchado como lo llevaron amarrado para la asamblea legislativa así que ahí está búsquenme mi segundo canal La Neta SB nos vemos en otro video y salud nos vemos